Mi nombre es Luis Carlos Trujillo, soy el gerente del Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas. Primero que todo, hay que recalcar que el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas, CAIOT, es una iniciativa del Ministerio de las TIC. Cuando inicia el CEA, básicamente se realizó una convocatoria de estudiantes que estaban interesados en hacer parte de este grupo. El centro, a través de los recursos del Ministerio, paga lo que es sus matrículas y les da un sustento mensual, lo que les permite estar dedicados tiempo completo a este tipo de proyectos. Hay diferentes perspectivas del CEA. Digámoslo que la más visible es la que corresponde a sus cinco nodos, que están ubicados en las cinco universidades que hacen parte del centro. Aquí en la Javeriana de Bogotá, pero también tenemos esto mismo en la Javeriana de Cali, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena y también en la Universidad Santo Tomás aquí en Bogotá. ¿Qué encuentras? El talento humano del CEA, que son alrededor de 20 estudiantes de maestría, 6 estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales y líderes de línea que están trabajando en proyectos en diferentes líneas de aplicación del Internet de las Cosas. Cuando nosotros hablamos del Internet normal, básicamente estamos hablando que es una comunicación persona a persona. Cuando hablamos de las cosas, el Internet de las Cosas ya es que los diferentes elementos, las cosas que se llaman acá, pueden comunicarnos lo que están haciendo. Entonces, esta información a través de las redes de comunicaciones la podemos llevar a lo que se denomina la nube y ahí visualizamos toda esta información, podemos analizarla y entender los sistemas cómo se comportan para tomar decisiones. Aquí este grupo básicamente lo componen 5 estudiantes de maestría, 4 estudiantes de doctorado, 4 investigadores postdoctorales, un director técnico y básicamente lo que están haciendo es trabajar en varias de las líneas que hacen parte del trabajo del centro. En la línea de salud, en la línea de logística, en la línea de seguridad, en la línea de agro y medio ambiente, que eso es fundamental, y también en la línea de industria. Lo fundamental de este tipo de centros es lo que se denomina la apropiación y se entiende la apropiación como que las empresas realmente puedan hacer uso del Internet de las Cosas para ser más competitivas, para ser más productivas. Esta tecnología es fundamental para el país, es una tecnología que arranca a desarrollarse en el mundo y en la cual todavía tenemos una oportunidad de posicionarnos, de desarrollarla y de ser unos referentes a nivel por lo menos de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!